Cuando tú entras en la presencia, cuando tú te apagas, te estás preparando para lo que viene. Hay gente aquí que el padre le vino a poner madura, ¿no? Porque hay gente aquí que Dios lo va a sacar más fuerte. Apegué como el diablo, lo va a estar echando libre. Pero lo va a sacar a la máquina. Lo siento desde aquí que Dios lo vino al más fuerte aquí. Por eso que no me asciende. Y entre el diablo fuera que Dios se ha acordado preparado, ¿por qué? Porque Dios, mientras subía de tiempo en tiempo, va a presentar lo que ha ocurrido. Ya es lo que está preparando. Por eso cuando viva la prueba, yo puedo estar tranquilo. No pasa esa prueba a fibra, que va a ser tan fuerte. Estamos hoy en día en una generación, las que nos ataca el diablo, pues todo lo conoce. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué voy a decir ahí? Estás dicho, el tentador va a venir muchas veces, pero se va a dejar de todos. Anacar, gloria, la pasión, la botania. Hay gente que se está perdiendo, que también es un cambio radical. Lo que has visto es que tú has cambiado tu formato de vestir, todo formato. Te amata con tu pelo, ya hubo una japa guapo. Aguanta tu propio pelo y cuidado. ¡Ana, acá! Y el tentador te dice, pasate el bloque. A este viento que está en el salón. Y tú dices, yo antes me lo pasaba, pero ya no me lo paso. Yo antes me metía en una forma, pero ya no me habito así. Por lo que ya Dios trató conmigo, que no siga vistiéndome así. Y yo te llamo para que perderé la sábado, crina. Hay gente que tú lo estás confrontando sin hablar con ellos. No va a ir. Hay gente que la mata al viento, pues estado. No va a ir. Y está diciendo, por ahí, ¿qué pasó con ella? Hay un cambio, voy a dejar en su vida. ¡No es de vez! ¡Va en el cumbre de Jesús, Dios mío!